Ya son muchos años graduado en la empresa de quien les voy a hablar Es muy tranquilito cuando está dormido no lo vayan a torear Cuando se activa se activa y no hay quien lo pare Su rifle cuando escupe fuego es orden del M grande Pa' que no se enreden a mi me dicen el chente me les voy a presentar Gane la confianza en la familia zambada mi su escolta personal Administro las oficinas cuando hay que reaccionar Si una alerta se activa en caliente caigo con un arsenal Por la libre hasta el salado en chingano navegamos M flanco y m z son claves que se respetan Siempre con la sombreriza Tengo bien puesta la camisa Y ahí le va mi compa chente Échale compa Kirri Hay otro Hay pa' que vaya mi día con Emilio Y por un triple norte Y por un triple norte ¡Aquí hay! Con la rechería esa vez se saludó al pato al nene y también al fly Estoy el llabazo y con el de la letra el leña o el loco pues me hablar No todo el tiempo es chale también nos gusta vaguear Si el antropiso va a agarrar la fiesta perfil bajo me verán Somos sencillitos pero no somos secados se los vuelvo a recalcar Soy un cerillito y para prender la mecha estoy que intento pa' accionar Cantar más de alto calibre es mi deporte favorito Reportar todo salió perfecto eso ya se me hizo vicio Por la laguna colorada No metemos a las ranchinadas Férmese estamos al tiro Al millón estoy con el changuito Y me gordo como nos haces falta Junto al flaco liderando la plebada